¡Suscríbete! 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 mis sencillos me han querido mandatar, que esta es la vida, la que nos manque el camino que tenemos que correr, para más o para bien, a mí me doy fuerzas juntas y que le vamos a hacer, que hay que perder a un tanto irracitado y luchando que mi deseo es vencer, que esta es la vida, la que nos manque el camino que tenemos que correr, para más o para bien, a mí me doy fuerzas juntas y que le vamos a hacer, que hay que perder a un tanto irracitado y luchando que mi deseo es vencer. Tú sabes, tú es una ruta bien linda, una ruta que dejó tu amor, a quien conocimos, que quisimos y admiramos muchísimo, y tú eres el representante de esta nueva generación para rememorar y para dejar vigencia de tu abuelito, el cantautor del amor, tu inspiración. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!